Cuando tú arrancas el coche lo notas que suena mejor y vibra menos A lo mejor incluso en algunos casos si tienes ya un poco la cadena de distribución O algún tensor o los taquets Ese pequeño ruidillo en los arranques te lo quita El motor que vibra menos, que acelera y por poquico que se note Pero ya os digo, es que no todo el mundo, aparte No todos los aditivos trabajan igual en todos los motores Pero no cada propietario es capaz de notar esas pequeñas diferencias Esos pequeños matices Yo por ejemplo, hay un suscriptor que es de la zona de Andalucía Y él se dedica mucho a la música, en estudios de música, de composiciones y de cosas Y ese hombre tiene el oído, vamos, afina o no, lo siguiente Y él me lo dice, cuando cambia de aceite o pone algún aditivo me lo dice Mira, con este con el que yo le he notado el ruidico mejor, que me ha quitado una pequeña vibración y tal Pues son esos pequeños detalles Y luego también, en mayor o menor medida, también poder reducir ligeramente dentro de lo posible El consumo del combustible Entonces, el tema de aditivar, ya te digo, no es para buscar No, es que voy a coger el coche y me voy a dar un viaje de aquí a China a pie tabla Y para que no se rompa No, los aditivos no son para eso, pese a que muchos fabricantes lo venden con eso Cuando te venden un aditivo y empieza el tío con la máquina a tinque ahí a tirarle, a colgarse de ella Y tal, digo, que cosa más ridícula de publicidad está haciendo de su aditivo Entonces, el tema de los aditivos Pues eso es muy personal Al igual que no existe el aceite perfecto Que no existe, no existe el aceite que tú digas, este es el mejor y ya está No, hay muy buenos aceites y de entre todos esos aceites Hay uno que es el que en tu motor es el que tú dices, buah, este con el que va fino Pues el aditivo igual, porque el aditivo también depende de la mecánica Y depende de sobre qué aceite lo añadas